Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy, como veis, vamos a hacer una kitsch de queso de cabra, espinacas y bacon, que está súper buena. Si queréis ver cómo la hago, no tenéis más que quedaros. Y a los que no estáis suscritos, si os gustan mis recetas, os animo a suscribiros. A todos daros muchísimas gracias y miles de besitos, amigos. Comenzamos la receta. Para la masa quebrada vamos a utilizar harina floja o de repostería, mantequilla, un huevo, un pellizco de sal y un pellizco de azúcar. Ya sabéis que todas las cantidades os las dejaré en la cajita de descripción. Y para el relleno vamos a necesitar espinacas cocidas y bien escurridas, una cebolla grandecita, queso de cabra en rulito, queso rallado, el que vosotros queráis, bacon que he troceado, una berenjena, aceite y sal. Lo primero que vamos a hacer es la masa quebrada porque tiene que reposar una hora. Ponemos nuestra mantequilla, el huevo, la pizquita de azúcar y la pizquita de sal. Y con las manos bien limpias, por supuesto, vamos a amasarlo. Cuando no se pueda amasar aquí, asaremos al banco. En cuanto vemos que todos los ingredientes están integrados, vamos a enrollarla en un film transparente y la meteremos en la nevera por una hora. Ya os digo, no hace falta amasarla más bien poco. ¿Veis? Y ahora la metemos en la nevera una hora. Y mientras nuestra masa está reposando en la nevera, ya hemos cortado la berenjena y la cebollita en juliana. Vamos a freír las dos cosas por separado. En nuestra sartén freiremos la berenjena y en otra la cebollita. Y ponemos el aceite para las berenjenas y para nuestra cebollita. Echamos una poquitina sal a la cebolla y a las berenjenas. Un poquito de pimienta. Cuando ya tenemos la cebollita casi hecha, vamos a echar el bacon. Y a continuación vamos a echar las espinazas para que pierdan el poquito o algo que les esperan quedar. Veis, ahora vamos a usar las espinazas. Veis, no quieren agua pero por si acaso vamos a darles una vueltecita y así también cogen el sabor. Ya lo tenemos hecho y ahora lo vamos a dejar reservado hasta la hora de hacer nuestra quiche. Si está frío muchísimo mejor para rellenarla. Y lo dejamos ahí que enfríe, que no pasa nada, que enfríe. Ya os digo, casi mejor. Mirad, ya la hemos sacado de la nevera. Veis, hacemos una bolita. Y ahora la vamos a estirar. Cogemos el rodillo, con cuidadito, vamos a estirarla. Mirad, para que no sea más fácil luego manipularla y ponerla en la tartera, vamos a poner un papel de horno bajo. Y la vamos a extender aquí. Y cuando ya la tenemos estirada, la ponemos encima, nuestro molde, y como tenemos el papel, le damos la vuelta. Y ya la arreglamos en nuestro molde. Mirad, levantamos en los laterales y vamos bajando nuestra masa. ¿Veis? Y el horno ya lo tenemos que tener precalentado a 200. En cuanto lo metamos, lo bajamos a 180. Vamos a pinchar el fondo y lo vamos a meter al horno. Cuando ya la tenemos casi hecha, vamos a poner una cama de berenjenas en el fondo. Ya tenemos el fondo cubierto de berenjena. Y ahora le vamos a poner la espinaca, la cebollita y el bacon. Una vez repartidas las espinacas, vamos a poner el quesito de cabra. La cantidad es pues lo que vosotros queráis. Es un queso fuerte, ya lo sabéis. Tenemos las berenjenas que nos han quedado para aprovecharlo todo por encima. Y ahora ya le ponemos nuestro quesito rallado. Y al horno, pues, cuando veamos que ya se ha derretido el quesito, cinco o ocho minutos, más o menos, porque ya lo tenemos todo hecho. Así queda nuestra quiche recién salida del horno. Ahora esperaremos un ratito a que se temple y poderla desmoldar. Y ahora vamos a cortar un trocito para ver cómo ha quedado. cogemos con cuidadito. Y este es el aspecto que tiene. Está deliciosa. Y así queda, amigos, nuestra deliciosa quiche. Nada más que daros las gracias, miles de besitos y despedirme de todos vosotros hasta septiembre, más o menos. No sé cuándo podré volver por motivos personales. Ya os digo, daros muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestras palabras y hasta septiembre, si Dios quiere. Chao, amigos, miles de besitos. Adiós. Adiós. Gracias.